Con Brenda, es muy divertido, además que nos vamos súper bien y entramos al juego y sabemos que todo es eso, no juego, entonces decimos ya, tú me agarras acá, yo te agarro acá, ya tenemos toda la dinámica hecha. Alecia, hay una rivalidad con Jaimito, de al fondo hay ciro, tú sabes como que siempre le dices, no pasa nada, pero ahora se preocupa, no dicen que del amor al odio hay un paso, hay un tropezón, dicen. Hay bobo ahí, hay bobo, hay bobo, de verdad. Más te ignoro, más te quiero, dicen, ¿no? Vamos a ver pues, ¿no? Cómo se trata de este chico. Los seguidores del Fondo y Sitio siguen a la espera de que Alecia y Jaimito se enamoren, sin embargo en la historia hoy cada uno está por su lado, intentando hacer vida de pareja, aunque cada vez que se encuentran las miradas no pueden mentir. No, para, ya no, para, 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 nosotros acá monteando y ya está ya en cualquier momento. Pero, más bien, no hables que nos pueden escuchar. Ya. Hay, todavía, ¿no? Hay cosas que los unen, ¿no? Todavía, por ejemplo, bueno, lo último que hemos visto es que se han unido para desenmascarar a Remo y a Kimberly, que al final le salió el tiro por la culata porque los apayados fueron ellos. Sin embargo, Alecia ve a Kimberly como un obstáculo, ¿cómo no se despega de Jaimito? Ya, la Kimberly está ahí, ahí, bien metete, ¿no? Ahí, 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 no se escapa. Bueno, ahora ya salió de la casa, que bueno, al menos ya solo va a ver en el instituto, ya no también en la casa. Pero conociendo a la Kimberly no se va a dar por vencida, ¿ah? No se va a dar por vencida. Ese personaje tiene bastante, ¿no? Claro, tiene bastante, tiene un montón de cosas y además que es súper divertido. Pese a que Alecia descarta sentir algo por él, anda algo preocupada por el susto que le dio Remo. A la próxima que te acertes a ella te rompo la maldita cara, ¿entiendes? Ni siquiera voy a permitir que la mires. Pero a veces subo a colgar la ropa y es inevitable. ¿Sigues, idiota? ¿Sigues? No, Manon, por favor, hay otras maneras de arreglar esto. Advertido estás. Vamos viendo que hay como cositas todavía que los unen, incluso cuando al final cada uno conversa con su pareja y les dicen, no, él lo ha hecho o ella lo ha hecho para pasar tiempo contigo, se sonríen un poquito, ¿no? Entonces como que algo todavía hay, no se ha perdido totalmente. Sobre las peleas que se darán en adelante entre Alecia y Kimberly, la actriz cree que habrán muchas más como el último jaloneo en su dormitorio. Primero te metes con mi novio y ahora eres la víctima. ¿Metarme con tu novio? Jamás. Primero lo seduces y ahora hablas mal de él. ¡Todas te las sabes! ¡Lágrate o te saco patadas! ¡Ay, se le salió el callejón a la lady! ¡Tú te lo buscas! ¡Ay, no! ¡Fuera! 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 ¿Qué pasa? ¡Ya vente! ¡Eh, tranquila! ¡No, Girozal, estoy sacando la vacuna! ¡Ay, no! ¡Fuera! ¡Sal de acá! Bueno, hemos visto que Kimberly se ha metido a la casa, ha aparecido detrás de la puerta en el cuarto mismo Halloween. Se ha aparecido ahí, ha cogido a la chica. Así que yo creo que se vienen más enfrentamientos. Sí, eso ya se ha vuelto un clásico. Cada vez que están en el parque hemos visto uno, después, bueno, el Félix tuvo que separarlas. También, Félix es el que casi siempre nos separa, ¿no? Además, nos separó en un parque, nos separó bailando. O sea, Félix siempre está ahí metido. Pobre, se gana con todas las peleas. ¿Y cómo es grabar con Brenda? Con Brenda, es muy divertido. Además, nos vamos súper bien y entramos al juego y sabemos que todo es eso, no juega. Entonces decimos, ya, tú marras de acá, yo te agarro de acá, ya tenemos toda la dinámica hecha, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, es muy divertido. O sea, de que no tienen que esperar mucho para... No, no, ya sabemos, nos vamos con todo de frente. Ya, ya, ya aprendimos a manejarlo y Brenda es la máxima, es súper buena onda además. Entonces, ahí nos hemos entendido bien y yo creo que por eso salen divertidas. Desde que su personaje, Cristóbal Montalbán, apareció en las nuevas lomas, el actor Franco Penano afirma que está ido evolucionando para bien y ahora es más consciente de sus errores. Hola, Yuli. Yuli, si me molesta. Yuli, ya pues, no seas rencorosa, ¿sí? Ya pasó. Ya sé, ¿por qué no traes ese jueguito que hiciste y lo jugamos un ratito? ¿Vas a decir nada? Su silencio molesta más que su... Ya dije. Ya ha aprendido, creo, de los errores, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, después del grave error que tuvo, no le quedaba más que ir para arriba, ¿no? Sí, sí, ya, ya, Cristóbal está teniendo un poco más de madurez. No, yo creo que se está viendo de que él ya está empezando a surgir como él, ¿no? Igual todavía no tiene algunas cosas bien claras, como qué es lo que le gusta a él, sobre un tema de vocación. Pero yo creo que poco a poco se va a ir dando cuenta de lo que le gusta, ¿no? Aunque aún no hay romance con Yuli, Cristóbal y la sobrina de Charito siempre se apoyan el uno al otro. No, pero... ¿Qué estás haciendo? Tú me ayudaste y ahora yo te quiero ayudar a ti. Así no se barre. Es la intención lo que cuenta. ¡Ajá! ¿Te reíste? ¿No? Sí, te reíste, Yuli. No puedes seguir molestando conmigo. Si te ríes, ya está. Me perdonaste. Son las reglas. No, 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 no. Ya, ¿ya ves? Ya está. Ya, me perdonaste. No puedes seguir molestando conmigo. Ya. A ver, ¿qué está haciendo para cambiar su situación? ¿Está estudiando? ¿Está buscando un segundo trabajo? No, pero... Sin pero, Joby. Acepte su realidad. Y si no le gusta, haga algo para cambiarla. Tienes razón. Una persona no cambia de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que se está viendo un proceso un poco lento de Cristóbal a ir dándose cuenta de que la forma en cómo trata a la gente no es la correcta. De hecho, hace poco creo que se lo leí en un capítulo en donde Cristóbal finalmente trata mal a Yuli de nuevo y se dio cuenta, ¿no? O sea, ya no es como... Ah, meto la pata y ya no importa, ¿no? Ahora meto la pata y es como, aguanta, he metido la pata, ¿qué puedo hacer yo para volver a tener este...? ¿Estás más consciente? Es más consciente, totalmente. Más consciente de cómo tratar a la gente, ¿no? Y sobre todo con Yuli, que ya están formando una amistad bien paja, ¿no? Ya no solamente es complicidad, sino ya el apoyo es mutuo de sentimiento, ¿no? Porque ella te guardó a Aria, estoy bien. Sí, totalmente. Varia se la ha guardado a Cristóbal, totalmente, totalmente. Y ya le tocaba a Cristóbal también darle un poco, ¿no? Algo que siente esta favor de Cristóbal es que puede tener interacción con su padre, Diego Montalbán. El tema con la relación entre Diego y Cristóbal, y algo bien paja que se está dando ahora de que Cristóbal ya está siendo su propia persona, es que tiene este tipo de interacciones, ¿no? Antes, en la vida, Cristóbal le hubiese dicho algo a su papá sobre lo que estaba haciendo. Y ahora ella es, oye, papá, ¿qué estás haciendo? Cuidado, despreocúpate, hijo. Si la he contratado, es porque me siento seguro de mí mismo. Yo no le voy a faltar el respeto a Francesca, ni con el pensamiento. Bueno, con el pensamiento, tal vez sí. Yo solo te advierto, papá. Es decir, que Francesca se da cuenta, chao, chao, restaurante. Lo único que he hecho es contratar a una mujer guapa para ocupar el puesto de anfitriona. ¿Qué tiene de malo eso? Nada, habrá que preguntarle a la señora Francesca. ¿Qué has dicho? Ahorita, bueno, Cristóbal tiene un saldo que pagarle a su papá todavía, que lo imposibilita todavía. Exacto, ¿no? Primero tiene que pagar los 120 mil euros que le dé y ya de ahí será su amigo, ¿no? Cristóbal comentó cómo movía a todos los hombres el famoso calendario en el que aparece Charito por accidente. Ay, Mónica, por favor, Mónica. El calendario, el calendario, queremos ver el calendario. Ese calendario, ¿está removiendo? Exacto, pero cómo no, sí, Mónica Sánchez, por Dios, Dios mío. Hasta tú tienes el calendario. Ah, no, 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 por Dios. Señor, señor, ¿cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pero ese calendario está removiendo todo, hasta el señor este, y Cixi también tiene escondido por ahí. Claro, sí, claro, y a Francesca ya lo va a empañar en algún momento, y Dios mío, que es lo que se viene ahí. Ay, 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 ¿qué pasará en Al fondo del sitio? ¿no? Siempre te sale con alguna sorpresa, y ahora, ¿qué pasará entre Yuli también? Aquí con... En realidad, lo único que me ha quedado aquí claro, es que solo Mónica Sánchez puede alborotar a toda la generación. Ah, ¿qué tal calendario? ¿Qué tal calendario? Y yo, bueno, ahorita también ya son fechas del momento del calendario, ¿te gustaría hacer un calendario a ti, Choquita? ¿Algún mes en especial? De una, de chanchito. Octubre, calabacita. No iba a decir la marca, pero... No, no, no. No iba a decir la marca, pero...